El anuncio fue realizado por la dirigente comunitaria Marilu Taveras, quien dijo que la decisión surge ante el deterioro de las calles de ese municipio, así como problemas en el suministro de agua. A partir de mañana nuestra comunidad estará protestando. Nos va a apoyar la escuela de esta comunidad, que es la escuela que va a gran parada. También los padres de los alumnos de esa escuela que están organizados. Nos dieron su apoyo porque los reclamos son justos. Tenares es un municipio que necesita calles. Todas nuestras calles están totalmente destruidas. Pero no solo calles. Se inauguró un acueducto múltiple que ha sido solamente un bulto, como diríamos cualquiera por ahí. Porque una buena parte de esta comunidad no tiene lo que es el servicio de agua potable como otras comunidades. NTN y Dalmis Areas Noticias de la Casa Unida Martín y Dalmis Areas Gracias.